Por unos hojazos negros Igual que penas de amores Hace tiempo tuve De anhelos, alegrías Y sin sabores Y al dejarlos algún día Me decían así llorando No te olvides vida mía De lo que te estoy cantando Que un viejo amor Ni se olvida ni se deja Que un viejo amor De nuestra alma si se aleja Pero nunca dice adiós Que un viejo amor Ha pasado mucho tiempo Y otra vez Vi aquellos ojos Me miraron con desprecio Fríamente y sin los dos Y al notar esa distancia De ojos que a mí me miraron Pregunté si con el tiempo Sus recuerdos Sus recuerdos Olvidaron Que un viejo amor Que un viejo amor De nuestra alma si se aleja De nuestra alma si se aleja Pero nunca dice adiós Que un viejo amor Venga maestro Venga maestro Amor 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 Venga bonito Amor 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 Amor